No, no es que esté cargado de ayer del trail Montedobra, es que, o sea, camino con flow, ¿sabes? Lo llevo dentro. El trap es mi pasión. ¡Qué pasión, guajos! Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Tengo glúteo para cascar muertes, me cago en la más serena. Día después del trail Montedobra, qué bien nos ha pasado, tío, es que ha molado muchísimo. Mira, tengo que pasar por aquí todavía. Mira, y tengo la camiseta por aquí guardadita, ¿eh? Mira, 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 aquí la tengo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué bien lo pasamos ayer, tío? Fue brutal el ambientazo que hubo, el recorrido que han sacado. Me sorprendió mogullón la cantidad de kilómetros por sendero. ¿Sendero? Hostia, tramos de sendero técnico, chaval. Y bajaducas así, hostia, muy, muy chulas, muy, muy chulas. Me recordó muchísimo al naranco, ¿vale? Sí que es cierto que yo creo que es un poquito más técnico que el naranco, yo diría, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí en Oviedo, que tenemos el motocicletán, pues, está muy pisado en muchos camininos, está muy conservado y demás. Sin embargo, en el dobra yo creo que, hostia, ha sido Johnny y toda la peña del kilómetro vertical los que rescataron esos senderos, tío. Entonces, son zonas como muy virígenes. Es que ha molado muchísimo, pero flipas. Y el caso es que en esta carrera me había propuesto gas a fondo, a dolor, eran 26 kilómetros, 1500 positivos, y era darle caña, 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 caña a saco. De inicio a fin. O sea, a dolor. Por favor, mirad la gráfica del pulso. Se sale y me mola mucho. Mirad, ¿eh? ¿Veis ahí el perfil de elevación? Y mirad la curva del pulso. Es una línea prácticamente recta. Disculpad por la mierda que tiene la pantalla del ordenador, ¿vale? Pero da igual que fuese en subida, que en bajada, he mantenido la intensidad a saco durante toda la carrera y sacando 180 pulsaciones de media. Esto quería que fuese un test total, ¿vale? Porque es que, hostia, esa gráfica mola mucho, tío. Quería que fuese un test desde el punto de vista muscular, es decir, desde el punto de vista del entrenamiento que estoy llevando, ¿vale? Y otro desde el punto de vista energético y estomacal también. Porque, claro, cuanto más tiempo y a un ritmo tan exigente y además con tantísimo calor, el nivel estomacal, cuidado. Pues, tío, a nivel muscular, joder, lo estamos haciendo muy bien. Estamos entrenando muy, muy, pero que muy bien y entrenando mucha intensidad. Y me he mantenido, en cierta manera, fresco durante toda la carrera. Y eso ha molado mogollón. Sin calambre, sin problemas, controlando, genial. Sí que es cierto que me noto con más fuerza en subida que en bajadas. En bajadas me cuesta un poquito más, sobre todo cuando son tramos un poquito más técnicos. Quizás es por falta de entrenamiento de tramos técnicos de bajada. Cosas que extraemos y que podemos mejorar en los siguientes entrenos. Pero desde el punto de vista de entrenamiento, joder, tío, lo estamos haciendo muy guay. Y desde el punto de vista energético, ahora mismo os digo lo que comí en carrera, ¿vale? Y todo lo que bebí en carrera también. Pero no tuve problema ni para tomarlo. Y cero problemas, cero problemas estomacales. Este oído, de maravilla. Y gracias a eso, tío, gracias a, desde el punto de vista energético, a ser capaz de comer lo que me propuse, todo lo que me propuse, y de tener una correcta asimilación, fue lo que hizo que esa línea de pulso se mantuviese constante durante toda la carrera. No empezase arriba y fuese bajando, ¿vale? Eso me mola mucho. Cubo de la ropa sucia. Os voy a enseñar lo que... El material que llevé ayer, ¿eh? Madre mía, aquí huele al choto que apesta, chaval. Vale, me llevé los calcetines a pinchu. Me llevé... Espera, no. Pensé que era el cinturón de May que diera un sujetador de Paula. Mira, a ver, ¿oíste? Vale, eso no lo llevé. Me llevé el pantalón de Adidas. ¿Vale? Me llevé el pantaloncito de Adidas. Me lo llevé básicamente porque tiene bolsillo con cremallera en la parte de atrás. Y como fui solo a la carrera Paula no vino, corrí con la llave de la furgo y yo dije, déjame meterlo aquí en la cremallera, porque como pierda yo a la furgo, la lío, tío. Vale, más cosas, más cosas, ¿eh? Más cosas que llevé. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué está por aquí? Mira, 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 mira. Vale, me llevé la camiseta de Fanyorebre sin manga. ¿Vale? Esta que corrí fresquín y elegante con ella. Y me llevé el cinturón de Naked. ¿Vale? Esto sí es interesante. Me llevé el cinturón de Naked. Date cuenta que son 26 kilómetros y... Y 1.500 fueron 2 horas 42, creo que fueron. Y me llevé un soft flash de 500 en este cinturón. Y luego todos los gels que os enseño ahora mismo. ¡Uf! Voy a meter esto para acá. ¡Madre mía, chaval! No sé si lavarlo o prende fuego. Mirad, le tengo tiros envoltorios de los gels que utilicé en carrera. ¿Vale? Me había propuesto tomar... Mirad, ¿eh? Vale, todos estos son los gels que tomé en carrera. Y me falta uno negro, ¿vale? Que lo dejé en un avituallamiento. Entonces, lo que me había propuesto para esta carrera había sido los siguientes. Espera, que me faltaba también uno de... Uno de estos. Me tomé... Este me lo tomé... Fueron como media hora, 25 minutos, media hora antes de la carrera. ¿Vale? Un Energy Shots, que es un rollo pre-workout. Y después me tomé como a los 30, a la hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y me falta otro negro, ¿vale? Que me lo tomé por aquí también. Ese fue el planteamiento, pero en realidad lo corté un poco. Es decir, este fue a la media hora, pero este fue como a los... Como a los 50 minutos. Este fue como a la hora 20. Este fue menos de 2 horas. Y el otro fue como a las 2 horas 10, 2 horas y cuarto. Una cosa así. ¿Vale? Desde el punto de vista energético he ido súper, 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 súper bien. Súper bien. ¿Vale? Y desde el punto de vista de cafeína también y de intensidad. A ver, obviamente son muy pocos hidratos. ¿Vale? Pues son 25 gramos de hidratos por gel. ¿Vale? Es decir, he tomado 125 gramos de hidratos en 2 horas 40. Es muy poco. Si hiciese eso en la GCC sería pajarón. Como he llevado softflash en el cinturón, no he querido meter 320 de maurte. Porque si no siempre se me suelta y demás. Además, en total softflash me tomé 4 softflash. ¿Vale? Porque los fui recargando en los habituamientos. Es decir, 2 litros de agua. ¿Vale? Y también daros cuenta que, por ejemplo, el viernes de noche cargué hidratos. Sábado para comer, comí pasta. Luego para cenar el sábado. Cené arroz con huevo a la plancha. Cachitos de pechuga de pollo. Y unos cacahuetes tostaditos. Que eso está muy guay. Es una cena que me gusta mucho pre-carrera. Pues está buena. Y aporte hidratos guay. Es decir, iba con una buena carga de hidratos previa. Y también durante el sábado estuve bebiendo mogollón. Y me bebí el hidracero de 226 para estar también bien hidratado el domingo. Porque sabía que iba a hacer calor y mucha humedad. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Y me funcionó todo espectacular, tío. Espectacular, espectacular. Como digo, cero calambres. Nivel estomacal genial. Vamos, una pasada. Y por último, mención. Mención especial a toda la peña, tío. Del club de kilómetro vertical de Torrala Vega. O sea, es brutal. Es espectacular. Da gusto, tío. O sea, da gusto veros. Da gusto ver como un grupo, tío. De colegas, de amigos. Se juntan y montan algo tan sumamente chulo. Y cómo se implican, tío. O sea, es que es brutal. Pero brutal en todos los avituamientos, en los cruces. Bueno, el marcaje de la carrera podéis flipar. O sea, podéis flipar. O sea, no había un momento. O sea, mira que íbamos a fuegos, vamos ciegos, no sé qué, tal. No hubo un momento, tío, en la carrera en la que no levantase la cabeza y viese 20.000 marcas. Cruces, todos cerrados con citas. O sea, una pasada. O sea, no hubo un momento, no hubo un momento de dudar. Brutal. Luego, en meta, con las hamburguesas. Y es que todo, todo, o sea, todo lo hacían ellos, tío. Es que, ¿sabes qué? Es brutal. O sea, exagerado. Y ver esa implicación de todos y el buen rollo y el calchondeo que había, tío. Cuando lo están haciendo, ¿sabes qué? Joder, mola muchísimo, tío. Es que eso es, puff, para quitar ese sombrero. Y dar la enhorabuena, súper especial, a Johnny, tío, por haber montado todo esto, por tener tanta, tan buena gente alrededor, tener tanto apoyo. Y es un curro enorme el que, el que, o sea, organizar un evento de este estilo y el que Johnny hace. Pero, tío, o sea, es que, es que es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Y cosas así, o sea, hay que apoyarlas y hay que estar ahí a muerte. A muerte. Pero a muerte. Y año tras año. Y cago un sos. Eh, a editar el vídeo. ¿Vale? Eh, no sé muy bien lo que he grabado, porque es que he ido, he ido a 20.000 revoluciones por minuto y no sé muy bien lo que va a salir. Pero vamos a editarlo y lo subo, lo subo esta semana. Espero que entre miércoles y jueves tengamos vídeo en el canal del Trail del Monte de Obra. Va a molar un montón porque esto pasa a los gemidos, tío. Trail Running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao. Chao.